¿Qué es el acuerdo de la Junta de Gobierno? ¿Qué es la secuencia que ha llevado a ello? La señora Mayer descarga su responsabilidad de la funesta función de titiriteros del carnaval hacia abajo. Nunca mejor dicho, fuerza la dimisión del señor Jesús Carrillo y, en consecuencia, tiene que nombrar sustituto para ocupar el cargo del director general de programas y actividades culturales. Pero resulta que no es funcionario. ¿Y cómo lo hacen? Al más puro estilo Mayer. Con una simple modificación del acuerdo de estructuras, fabrican un traje a medida a la señora Getsemani de San Marcos para que ocupe la nueva dirección general del área. En lugar de promover la excepción, si así correspondiera, mediante la modificación del reglamento orgánico del Gobierno y la administración del Ayuntamiento del año 2004. ¿Y por qué lo hacen así? Porque la modificación del reglamento orgánico del Gobierno debería aprobarse en este Pleno. Y, claro, ya sabemos que lo de la democracia representativa no es lo suyo. Se están acostumbrando, de verdad, a gobernar a golpe de decreto o de acuerdo. ¿Y por qué lo hacen? Quizás están hurtando el debate y el conocimiento de estos asuntos en el Pleno. Señora alcaldesa, usted debería saberlo. Es el reglamento orgánico el que ha de prever la excepción y no los meros acuerdos de estructura de la Junta de Gobierno. Así se ha venido haciendo desde la entrada en vigor de la modificación normativa de dicha ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que, por cierto, obligó a prescindir de magníficos profesionales y, entre ellos, del predecesor del mismo puesto que hoy ocupa la señora San Marcos en el área de Cultura, el señor Manuel Lago, magnífico profesional de este Ayuntamiento, que no reunía la condición de funcionario. Y para aquellos que quería finalizar, que en algún momento se creyeron sus compromisos electorales, quiero decirles que con este acuerdo ustedes incumplen, además sin el menor rubor, su programa electoral por el que se comprometieron a profesionalizar el Ayuntamiento, a racionalizar las estructuras directivas estableciendo criterios objetivos de mérito y capacidad y, sobre todo, favoreciendo la designación de funcionarios de carrera. Señora alcaldesa, ¿cuántas irregularidades más deberán cometer para salvar al soldado Mayer? Estamos en el epígrafe de la acción de cuenta, por lo que voy a finalizar anunciándole que mi grupo queda enterado, por tanto, lo que no impide la reserva de las actuaciones u otras iniciativas que procedieran. Muchas gracias, señor alcaldesa. Gracias. Gracias. Gracias.